Presidente, gracias. Nada más preguntarle si tiene información, presidente, de los bloqueos que continúan en la carretera y en Sonora, que se le atribuyen a algunos grupos de la tribu Yaqui. Está habiendo algunos conatos de violencia allí entre transportistas, hay quejas también de transportistas y de personas que circulan, porque continúan los bloqueos en Bicam, en Guásimas. Entonces, yo recuerdo que en alguna de las visitas que usted hizo, pues se les planteó ya a la tribu Yaqui que dejaran de hacer estos bloqueos. ¿Qué información tiene sobre los bloqueos y si va a haber algún acuerdo con ellos para que los retire? Se había suspendido, había una especie de tregua y ahora que me estás diciendo, pues pienso que ya se rompió la tregua. Hay que ver qué va a hacer el gobernador, tiene nuestro apoyo. La propuesta nuestra es ayudar a las comunidades que no bloqueen y que se les entregue un apoyo a las comunidades para beneficio de todo el pueblo. Por ejemplo, para el mantenimiento de las obras que se están haciendo, para caminos, beneficio de la comunidad, que no sea lucro de unos cuantos, como sucedía con las casetas, de que las tomaban y cobraban y tenían ya una forma de tener ingresos de manera ilegal, un grupo. Y eso se terminó y ya nada más nos queda ahí, porque hemos actuado con mucha prudencia. Es que queremos mucho a los Yaqui, los queremos mucho. Y yo los respeto mucho, porque es la etnia más reprimida en toda la historia de México, el grupo más reprimido. Asesinaron durante el porfiriato a más de 15 mil Yaqui y sufrieron mucho, deportaciones y les arrebataron, los despojaron de sus tierras, de sus aguas. Y por eso hay un plan de justicia ya que antes de la barbaridad de Hitler, yo creo que en el mundo el mayor exterminio había sido vergonzosamente el de los Yaquis. Entonces, hay quienes abusan y ojalá y Alfonso, que es un buen gobernador, convenza que hay veces que ni siquiera respetan a las autoridades tradicionales, a los gobernadores, pero hay que convencerlos. Bueno, ya vamos a verlo. Bueno, ya nos vamos.